Saludos amigos fanáticos y bienvenidos a este nuevo segmento de la sección Conoce a los tuyos y hoy recibimos la visita dueño, entrenador Edwin Vizcarrondo, bienvenido. Muchas gracias Armin por la invitación, saludos a la fanática de la hípica y pues estamos aquí. Usted es un veterano en esto. Yo entré aquí a la escuadra ya como en el 2004. Estamos hablando de 18 años. ¿Cómo fue eso? Háblame de esos dos comienzos, a quién te trajo. Yo era de los que jugaba ahí con las canicas y eso, con mi pai de nene, de bien nene. Mi pai me llevó a la escuadra, pero no mucho, dos o tres veces. Mi pai trabajó con Congo Navarro, con Capote, para el tiempo del Cruz Bar para allá. Después de ahí, pues entonces ya a los 16, pues yo vine con el hermano Carlos Pizarro, Jesús Pizarro. Él trabaja con Bonilla y ahí entré a la cuadra de Bonilla. ¿Qué le dice en Gago? En Gago, sí. Ahí entré a la cuadra de Bonilla y empecé a ir por las mañanas y me gustó. Ah, tú empezaste con Candy y Bonilla. Con Candy, sí. Yo solamente traje con dos trainers, con Bonilla y con José Dan. Oh, no sabía ser gato. O sea, yo traje más que con dos esos dos trainers. Yo no fui formal, yo fui jaulero. Yo empecé haciendo la jaula de los caballos. Trabajé como dos meses o tres con Bonilla de jaulero. Después ahí pasé a Grun. O sea, yo cuidé a Forbidden King, Kit Kat. La cuidé yo desde Potranca. Potranca, Potranca. O sea, esa yoga, todas las carreras que he corrido con Bonilla fue conmigo. Después yo la entrené. Estuve ahí un par de años. Después pasé con José Dan. No sé si tú recuerdas una yoga de Tifa Midnight. La tenía Candelaria y Bonilla. Cuando el dueño de Estrada se la quita a Bonilla, se la da a José Dan, pues yo me fui con la yegua. Y la cuidé en la cuadra de José Dan y ahí trabajé con la cuadra de José Dan. Qué bien. Fíjate, la gente, ahora quizá no tanto, pero antes, un momento en el que la gente te conoce como bizcocho. Bizcocho, ¿por qué bizcocho? Eso me lo puso Andy Vélez. El hermano José Dan. Trabajando en la cuadra de José Dan, pues supongo que corrí un caballo y le decía, ese hoy es bizcocho. Y él de ahí cogí y me puso bizcocho. O sea, aquí es que me conocen como bizcocho. A mí, fuera del hipódromo, nadie me dice bizcocho. ¿Y cómo, o sea, cuando estabas de groom, cómo tú decides, mira, voy a ser dueño? Porque tú empezaste como dueño y empezaste como entrenador. No, empecé como trainer. ¿Como trainer? Sí, como trainer. Y pues, sabe, yo empecé, como te dije, trabajé con Bonilla, después trabajé con José Dan, pero no duré mucho con José Dan, duré más o menos como un año. ¿Cómo eso de, porque Candelaria es una leyenda? Sí. O sea, ¿cómo tú recuerdas esa experiencia? No, para mí, para mí, bajo lo que yo tengo de uso de razón, para mí es el mejor trainer que yo he visto. O sea, Bonilla sabía demasiado, inscribía para ganar, me gustaba su sistema. Yo, pues yo lo que uso, un poco de Bonilla y un poco de lo que aprendí con José Dan, y ahí, pues salió lo que yo hago. O sea, de ahí yo cogí mi sistema. ¿Y qué tú dirías de lo que se pueda decir que es tu sistema? O sea, ¿cuál es ese método que tú tienes? Pues mira, como te dije, como hablamos la otra vez sin gringos, o sea, yo, a mí me gusta cazar para ganar. O sea, yo pienso que lo mejor que tú puedas hacer por tu cabo ya es la inscripción. Esa es la mejor ventaja. Ya después de ahí, pues, cositas, que si hay que, el doctor que lo chequee, si le molesta cualquier cosa, pues, regarlo. Sí, pero el fuerte tuyo es el folleto. Es la inscripción, sí, en el folleto. Yo inscribo para ganar, es bien raro que yo inscriba un caballo sin chance. Bien raro. Claro. Pues, bueno, no va a ser favorito a todos los caballos, pero si es que tiene, si están ahí es que tiene chance. Claro, claro. Y cómo, 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 que fíjate, está brutal porque tú empiezas como jaulero. Como jaulero. Grum, eres entrenador, eres dueño de caballos. Exacto. Pues mira, cuando José Dan, yo estaba trabajando con José Dan, como te dije, con Estrada, Estrada compró una jaula. Y él se quería llevar la de Tifamirna y sus yegos para su jaula. Pues qué pasa, de Tifamirna, él corre el clásico Día de la Mujer. Lo ganó y tan pronto corrió, él se la llevó para su jaula. Pero José Dan no quería entrenarla allá, quería entrenarla en, ¿sabes?, en su cuadra. En su cuadra. En su cuadra. Y estuvieron ahí como un mes, Estrada esperando la decisión de José Dan, pues parece que José Dan le dio que le iba a pensar o algo. La cuestión fue que siguió pasando el tiempo y yo empecé a entrenar la yegua. Entrenarla full, de que sea lo que tú querías. Sí, yo la entrené, empecé a entrenarla en lo que José Dan supuestamente se decidía. La cuestión fue que la yegua trabajó, briseó, corrió. ¿Al nombre de José Dan? No, no, no. ¿Al nombre tuyo? No, ya, yo la entrenaba, pero yo no tenía licencia después de tiempo de entrenador. Salí a nombre de Virgilio Millán. Ah, ok. Y ganó la yegua. Y después de ahí, pues me quedé entrenando. Estuviste como que, ah, esto es más fácil de lo que parece. Sí, pero. O sea, no es más fácil. Tenía presión bajo esa yegua, a ver, contra el de la familia, pero ya yo había, mi primera victoria como entrenador fue la Gran Paloli. La Gran Paloli, que eso fue. ¿Eso fue tu primera victoria? Mi primera victoria como entrenador, como te dije, sí. No tenía todavía la licencia, pero sí, mi primera victoria. ¿Con licencia fue? Kit Kat. Kit Kat. Sí. Yo gané dos el mismo día. Eso te iba a decir, tú ganaste dos arrancando como. Yo debuté, ganó Kit Kat, la primera, y ganó Yoniola la quinta. Yoniola. Me acuerdo, sí. O sea, ¿esto fue en el 2015? No, yo debuté como entrenador, 2007. ¿2007? Diciembre de 2007. Estoy casi seguro que fue diciembre de 2007. Hostia, André, pero eso pasa un montón de tiempo. Diciembre de 2007 o diciembre de 2008. Pero fue en diciembre que yo gané esas dos carreras, entonces ahí en enero empecé full con el W Estrada, tenía el JC León, que JC León hizo muy bien. ¿Verdad? Es el que tenía Kit Kat. Sí, Kit Kat. Pero JC León hizo muy bien, pero fue un dueño que, pues, yo realmente a mí los potros no me gustan mucho. Yo sé que, pues, esa es la suerte, que te salga un campeón y eso, pero yo no me gustan mucho los potros. Yo soy de reclamar y el dinero moverlo rápido. Sí, sí. Hacer rápido. Así que son retornos rápidos. Exacto, rápido, exacto. Entonces, pues, él se fue allá, no me dijo nada, se fue para una subasta y ya compró como 10 potros. Pero olvídate, Alvin, un desastre. Virao, malo. Bueno, se los compró el potrero Carriego. Yo no sé si te acuerdas ese potrero. Carriego, sí, sí, sí. Bueno, un desastre. Y de ahí, nosotros teníamos 12 jaulas. Y nos reclamaban uno y él me traía un potro. Y nos reclamaban otro y nos traían otro potro. Chacho, cuando tú viniste a ver, ya tú sabes. Ese tren no lo aguanta nadie sin... Claro. Tú tienes que, por lo menos, tener... Claro. Yo digo, por lo menos, cinco corriendo y un potro, pues, para que esos cinco, pues, te mantengan el potro. Claro. Y de ahí... ¿Y cómo llegas a Estados Unidos? O sea, ¿cómo das ese brinco para allá? Pues, realmente, para aquel tiempo, pues, mi esposa se fue por Ohio. Ok. Se fue por Ohio. Yo me quedé aquí un tiempo más. Ella se fue embarazada. Cuando no hace la mañana me voy. Y ahí, entonces, empecé a entrenar en T-Sale Down. Yo entrené en T-Sale Down en el 2014. Ok. Mi primer entrené en Mahoney. O sea, mi primera victoria en Estados Unidos fue en Mahoney. ¿Qué? ¿En Ohio? En Mahoney. Mahoney es su primer año. Cuando Mahoney abrió su primer año, yo gané en Mahoney. ¿Y Mahoney es un reemplazo de otro hipódromo o es que... O sea, ¿se llamaba? ¿Tenía otro nombre antes? Yo de ahí no sé mucho, pero sí sé que... Como que en Ohio no tenía hipódromo para invierno. O sea, en Ohio es frío, cae nieve y... Pero entonces abrieron ese hipódromo a Mahoney. Yo fui con un amigo mío que me llevó. Y fui, compré dos o tres caballitos para entretenerme. Y me llevó a mi hermano de aquí para que gruñaran los caballos y gané. En Mahoney gané. Entonces, de ahí, cuando sacaba Mahoney, pues, brincamos a T-Sale Down. Y en T-Sale Down me fue bien también. O sea, eso fue ese año. O sea, 2015, el pana mío, que era el socio mío de Guarduraco, me llama, que tenía un problema, que necesitaba que yo viniera. Y yo vine, hablé con él y me dijo, hazte cargo de la cuadra, necesito que te quedes aquí, ¿qué hiciste? Ahí, pues, desde 2016, ahí arranqué. Que fue el año, yo creo que el mejor año de nosotros en Puerto Rico. ¿Como Duraco? Como Duraco, sí. Y el... porque tienes... tú ganaste Clásico. Sí. Pero entonces yo... yo pensaba que había sido con Ginny Gray. Ginny Gray fue de dueño. Exacto. De dueño. Ginny Gray fue de dueño. ¿Por qué no entrenabas tú a Ginny Gray? Porque en aquel tiempo estaba todavía en Ohio. En Ohio, en Ohio, sí. Cuando fue la de Ginny Gray, yo estaba en Ohio. Entonces, ahí corre el Clásico de Ginny Gray en octubre, 2015. Y yo empecé a entrenar a Trabaskin en enero de 2016. No, diciembre de 2015, que gané con Mojo, lo mostró Harry Hernández. Entonces, en enero cogí a Ginny Gray y la gané. Ok. Porque Harry está ganando ahora. Harry está quemando la liga. Entonces, para. Pues para la IFIN, está quemando. Sí, está duro. Entonces, allá... ¿Y te piensas quedarlo? O sea, fue por... Porque, como explicaste, fue por el propósito de que tu señor esposa, la nena... Ajá. ¿Has pensado, quizá, como que extenderte a otro hipódromo fuera de Ohio? ¿O te quedas...? Pues mira, realmente, cuando pasó el huracán María, Edwin Cito se fue para Tampa. Yo viví en Tampa. Y ayudé a Edwin Cito un tiempo allí, y Edwin Cito ganó carrera, le fue bien en Tampa. Yo creo que no... Yo no le tengo miedo a ningún hipódromo. Siempre. Y cuando tengas los caballos, tú vas a ser bien. Y el idioma, ¿le metes al inglés y a eso? Pacho. ¿No? Pero siempre tengo a alguien al lado que... Un traducción. Que me traduce todo, sí. Yo sé que tú también eres bien fanático del deporte, del baloncete específicamente. De LeBron James. De LeBron James, sí. ¿Eso nació porque estabas en Ohio y es como que este nena de aquí, o...? No, no, no. LeBron James yo lo sigo desde... No subcomienzo a subcomienzo, pero como desde el 2009, por ahí. Que empecé a seguir de NBA más a profundo, y ahí me gustó LeBron y me quedé con él. Incluso he ido a muchos juegos de él. Sí, sí, sí. Yo me recuerdo una vez que fuimos para allá. Fuimos ahí al lado de... A Contra San Antonio. Un juego espectacular. Y entonces ahora regresa a Puerto Rico. ¿Por qué? Pues tú sabes que yo estaba en Ohio y el año pasado yo gané carreras, yo gané las estadísticas de dueño en Berterra, gané muchas carreras en Tiseldown, gané en Indiana, Montaniel. Este, pero que yo mandé muchos caballos para Puerto Rico. Porque yo pues, tras que compraba caballos para amigos míos aquí, el de aquí, ¿no? El del J.I. Diamond, el del R.P., este... ¿Qué más te puedo decir? O sea, yo le compraba muchos caballos a mucha gente aquí. Entonces, muchos caballos míos, que eran míos ya, cuando yo libraba las condiciones, como uno dice, pues los vendía para acá. Pues yo sé que aquí todavía eran útiles. Yo mandé, te digo, muchos caballos. O sea, incluso cuando yo estuve castigado, yo me dediqué a comprar caballos. Compraba que yo ya fuera para Puerto Rico, le compré caballos a Martachel. Sobre yery lo compré yo en California. 200 mil pagó Martachel por ese caballo. O sea, compré muchos caballos. Incluso, yo te diría que, como te dije la otra vez en Singricola, yo he mandado como el 60% de los caballos que han entrado en el último año para acá, para Puerto Rico, han sido a través de mí. Claro, pero ¿por qué entonces decides tú venir? ¿Estabas en Ohio? Pues la cosa se complicó allá porque en Kentucky, cuando yo vi en la aplicación, no puse que yo había dado positivo en Puerto Rico. Ok. Entonces, al no ponerlo eso, de la licencia. Ah, porque estabas buscando licencia en Kentucky. Sí, yo no la saqué. Ok. Yo la saqué y yo corrí, reclamé en Kentucky y todo eso. Ellos se enteraron después que eran ansiadas, pues hizo la llamada y ahí fue que ellos investigaron. Y se dieron cuenta de si como ellos estaban buscando cómo bloquearme, para que no trajera tanto caballos para Puerto Rico. Porque el pensar de ellos allá es que Puerto Rico es un matadero. Ellos piensan que los caballos vienen aquí a morirse. Que no es real. No es real, no. Y que estaban buscando la forma de bloquearme, para que yo... Y ahí encontraron eso y de ahí se reindaron. Y realmente, pues, Kentucky me suspendió por tres meses el año pasado, pero ya yo no estoy suspendido. Pero, pues, Ohio está medio complicado para darme la licencia, entonces tengo abogados puestos. Y entonces, lo que eso se resuelve, pues, vine para acá. En Puerto Rico, sí. Tiene mejor clima también, porque aquí no hace tanto frío y eso. Y tienes en mente si se resuelve lo de allá, que suponemos que se va a resolver, regresar para allá, o te vas a quedar aquí full, le vas a dar, qué sé yo, un añito aquí. Pues, fíjate, yo ahora mismo estoy pensando en darle hasta diciembre, a ver qué sucede. O sea, a ver cómo me va aquí, a ver cómo va la cosa allá. Ya yo creo que es un tiempo bueno para yo tomar una decisión si me quedo o regreso a Estados Unidos. Pero hemos visto, ¿sabes? Que lo vemos, tú sabes, cómo trabaja eso. Que hay entrenadores que tienen caballos, tienen diferentes... Tienen una base, pero tienen diferentes caballos. Yo lo tenía así. ¿Lo has pensado? Sí, no, yo lo tenía así. Yo tenía mi base en Berterra, yo tenía 10 ablos en Montaniel y 10 ablos en Tiseldam. O sea, yo llegué a tener 35 caballos en Estados Unidos. Y lo rotaba. Supone que un caballero estuviera en Tiseldam, corrí en Berterra, yo lo mandaba a buscar y mandaba uno de Berterra para allá. Y así, el negocio me fue muy bien. Realmente me fue muy bien. Y lo tuyo que estábamos hablando ahorita, y para beneficio de los que quizá no pudieron ver sin Gríngola, el fuerte tuyo, como diste, es el folleto. El folleto, sí. Yo inscribo para... ¿En Estados Unidos es igual la dinámica? Pues mira, en Estados Unidos es un poquito más difícil, no difícil, sino diferente. En Estados Unidos te sale el folleto, pero todos los días te ponen alrededor, depende del hipódromo. Berterra te pone 5 carreras extras todos los días nuevas. Tiseldam te pone como 10. O sea, ellos te ponen ahí... ¿Y son otros folletos? Sí, exacto. Ellos te ponen 10 carreras en el libro y 10 carreras en las extras. Y de ahí, pues, las mejores 8 son las que irían al programa. Entonces, de esas 8, sacan el programa y 4 o 5 las traen de nuevo para las extras. Y ellos ponen a... O sea, como suponer, tú tienes un caballo y este men no tiene carrera, o la carrera es lejos, y tú le dices al secretario, mira, a este caballito, y él te la pone en la gesta. Y si se llena, se llena. O sea, él cumple con ponérsela. Sí, sí. Si dices que piensas darle hasta diciembre, ¿hasta diciembre full, como tenías el establo antes, que estaba bien activo, bien activo, o es más o menos uno que otro caballito? O sea, ¿cuántos caballos piensas tener en esta...? Yo voy a empezar ahora, voy a empezar a reclamar y activarme otra vez en el negocio. Yo pienso que ya, qué sé yo, en uno o dos meses ya yo debo tener 15, 20 caballos, y ya de ahí, pues, ver cómo me va. Yo pienso que me va a ir bien, porque yo conozco el sistema de aquí. No es nada diferente a lo que yo hice aquí en algún tiempo atrás o lo que estaba haciendo en Estados Unidos. Si es diferente, cambia un poco, porque en Estados Unidos todo lo hace el veterinario. En Estados Unidos todo. Cuando te digo todo, Alvin, es todo. Tú ahí no puedes tocar el caballo para nada. Eso todo lo hace el veterinario. Claro. Y aquí en Puerto Rico tienes caballos del Duraco con Edu Indias. Tú le vas a quitar esos caballos a Alvincito, para que él se entere, tú sabes. El Insito es mi pana, pero pues, yo creo que en los casos, pues, yo creo que sí, a la larga, pues, ya todos los caballos pasarían a donde mí. Yo le paso una vez. Cuando el Insito ganó Ginny Cré en el Clásico, ella corrió contra la señorita Lity C el día del Clásico del Caribe. El Insito estaba, creo que en Panamá. Si mi memoria no me falla, creo que estaba en Panamá. Y ella perdió con el IDC. Pero ya yo tenía conversado con el amigo mío que regresaba yo a Puerto Rico. Tan pronto pasó la carrera, lo llamé. Le dije, mira, para que te enteres, ya yo voy a coger los caballos para atrás. El Insito nunca ha tenido problemas conmigo. Yo y él, es una amistad y una química buena. A mí me gusta que él me entrene porque yo le puedo dar mi opinión, no se molesta. Y todo, todo, todo corre bien. No, él es un profesional. Un chamaco joven. Sí, sí, él es un profesional. Mira, Vicky, para ir cerrando, obviamente debemos anotarle en esta pregunta que te voy a hacer a Candy Bonilla. La pregunta serían los mentores que tú tuviste en la hípica. Además de Candy, suponemos que hay alguno u otro que tú veas dentro de la hípica en tu crecimiento que tú digas, no, además de eso, Ocedan, este y este son... Pues mira, cada cual tiene su sistema. Candy tenía un sistema, pues me imagino a los tiempos de antes y eso. Cuando yo entré a trabajar con Ocedan, pues Ocedan hacía muchas cosas que Candy no hacía. Que fue cosas que yo aprendí con Ocedan. Y pues después... ¿Cómo que más o menos se pueden decir o no se pueden decir sin revelar, qué sé yo, trucos de la...? Pues que algunas medicaciones y cosas que, pues, esa agonía a la antigua, pues no lo hacía y, ¿sabes? Recuerda que el mundo se ha ido actualizando y uno tiene que irse actualizando también. Oye, la medicina en general ha ido evolucionando. Y pues aprendí y de ahí entonces arranqué y después de ahí de que arranqué te puedo decir que Sammy, ¿sabes? Sammy... Sammy García. Sí, Sammy y yo hicimos muy buena amistad, este, Eduincito y yo de tiempo. O sea, te digo de tiempo porque no éramos bien amigos. En el sitio yo le reclamaba caballos antes, yo me reclamaba, pero después hicimos amistad y ya. En el sitio yo, eso es una misma persona y con Sammy tampoco. Ya a Sammy no le reclamo. O sea, que sea que me diga a mí para reclamar nunca de Sammy, yo no lo reclamaría. O sea, hay una amistad bien buena ahí. Claro. Eso es como una ley no escrita. Sí, yo... Bueno, hay gente que se reclama y, pues, yo a mí no me molesta. A mí cualquier... Hay gente que dicen que no me reclaman y después terminan reclamándome y yo no me molesto. Yo los pongo ahí. Cuando un coño mío está ahí, es para eso mismo. Eso es lo que vale para mí. Tira el tique, reclama y ya. Y es tuyo. Hay gente que sí se molesta. Sí, no. Yo conozco de muchos. Muchos casos que se molestan y bastante. Sí. Eso es parte del negocio. Este... Pues, hermano, para cerrar, ¿cuál es la, qué sé yo, la expectativa? Quizá ganar otro clásico en Puerto Rico, ganar cierto número de carreras antes de diciembre. Pues, mira, Alvin, yo, expectativa que me vaya bien. O sea, los números, o sea, mantener sobre un 20% aquí. Lo de ganar otro clásico, pues, si llega bien, si no también, yo gano un clásico en Ohio. Ah, ok. Yo reclamo un caballo por 18 mil pesos y a los 7, a los 8 días lo corrían un stage de 75 mil. Wow. Ocho días. O sea, que es el mismo estilo que... El tipo, la persona que yo se lo reclamé, ya lo tenía nominado. Yo llamo al secretario ese día, pasó una inscripción y me dice, mira, tú reclamaste un caballo que está nominado para stage. Y yo le dije, pues, inscríbelo, a ver qué sale. Ah, o sea, tú no lo sabías. Yo no lo sabía. Ah, ok. El secretario me dice. Y yo le dije, pues, inscríbelo, dale, mételo. Y lo inscribí con Ángel Díaz. Ok. ¿Cómo se llama el caballo? Eh... Cayo Moro, lo compré. Lo reclamé por 18, buscando un Ohio Bray, porque eso fue a Riaquino, que me dijo, los premios allá son buenos para los Ohio Bray, que si busca uno... Y yo miré ese, dije, por 18 y me lo llevé. Los reclamé para mí. Ese es los reclamé para mí. Incluso cuando pasó los revolú, que tuve que vender casi todos los caballos, lo vendí. Lo vendí por 40 mil dólares. ¿El revolú este de Kentucky? De Kentucky, Ohio. Pues, yo tenía que cobrar 30 caballos, me traje unos para Puerto Rico. Los Ohio Bray, yo no los puedo traer para acá, porque los Ohio Bray es que no lucen. Y los tuve que vender, ese caballo yo lo vendí en 40. Wow. Un negocio como quieras. Sí, le saqué el stay, más le saqué 40, pues, creo que salí bien. A él me llegó segundo en otro stay, en Mahoney. Qué bien. Sí, que salí bien con él. Sí, sí, es un tipo que la realidad es que por los números y eso, ha sido exitoso, ha ganado muchas carreras, como dueño, como entrenador. Sí, yo soy negociante, lo mío es ganar carreras y ya está, yo no le meto el corazón. O sea, yo sé que hay gente que le mete el corazón y cuando se lo reclaman, pues, le duele, porque lo quieren como un hijo y ese. Yo trato de ver esto como un negocio, te lo llevaste, pues, es tuyo, ya busco otro. Claro, claro. Yo digo que es respetable a los que piensen que lo vean así, eso es su estilo. Exacto. En el caso de mucha gente, pues, es un negocio. Exacto. Hay que mover los caballos. Hay que rotarlo. Yo digo que hay que rotarlo, el caballo no te dura todo el año produciéndote de esto, va a llegar el momento que está cansado y lo tienes que descansar o algo. No, yo lo mismo es maquinaria rápido, salí de uno, compré el otro y sigo para delante. Exactamente. Así que, Vika, bienvenido de vuelta a Puerto Rico. Este, te vamos a ver más activo muchas veces más en el programa, así que, como siempre, te deseamos éxito y gracias por venir para acá. Bueno, gracias a ti y un saludo a la fanática de Vika.